Al cierre del pasado mes de septiembre, la molienda total de oleaginosas alcanzó un total de 2.958.963 toneladas, lo cual representa 3,2% más de lo que se acumulaba en el mismo periodo pero del año pasado. El indicador marca un retroceso en cuanto a la expansión. Lo procesado al noveno mes de este año marca una caída de 10.000 toneladas con relación al mes de agosto y marca lo que sería el inicio del descenso de la molienda para los últimos meses del año, según informó la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales Capro. El procesamiento de la soja en particular llegó a las 2.929.261 toneladas, lo que representa 86.217 toneladas más que en el acumulado de los primeros nueve meses del año pasado. En cuanto a la industrialización de otros granos, el acumulado hasta el mes de septiembre de 2018 continúa siendo mayor a lo que se registraba a la misma altura del año anterior. Este segmento llegó a las 29.002 toneladas, 14,1% más que en el mismo lapso de 2017. Sobre las exportaciones del complejo sojero, el reporte de la Capro destaca que los números cerraron con un crecimiento en valor del 11% en el acumulado de enero a septiembre de este año en comparación a igual periodo de 2017. Con base en los datos del Informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay, los envíos de soja y sus derivados generaron un total de 3.041 millones al cierre del noveno mes de este año. Por otra parte, la utilización de la capacidad nominal para procesar soja llegó al 84% al mes de septiembre, 9 puntos porcentuales por encima del 75%, que se registraba al mismo mes pero de 2017. Además, la cifra creció levemente desde agosto a septiembre de 2018. Informes anteriores de la Capro habían considerado que, teniendo en cuenta el desempeño de la presente campaña y el promedio de molienda de los últimos tres años, la utilización de capacidad instalada podría cerrar el año en torno al 87%.